El asma lo cansa porque algunos ingredientes botan gases y gasta el asma. El alumno Ray va a ir en la de Shiro. El alumno Ray tiene restos de paravenas o parafinas. Los ingredientes tóxicos son los quillapos. El alumno Ray va a ir en la de Shiro. Hay un alumno escondido ahí atrás. Los parafinas son un conjunto de hidrocarburos derivados de petróleo. El alumno Ray va a ir en la de Shiro. El alumno Ray va a ir en la de Shiro.